Jesús vino a salvar el espíritu. La misión de Jesús aquí en la tierra siempre estuvo clara. Era una misión concreta. Vino a rescatarnos del pecado y devolvernos la oportunidad de vivir para la eternidad. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido, para que tengan vida y la tengan en plenitud. Juan capítulo 10 versículo 10 Para darnos esa vida en abundancia, esa vida eterna, era necesario que nuestro cuerpo, la carne, se acabara. Porque es la carne la que lleva implícita el pecado original. Jesús vino primordialmente a salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo es pasajero, es solo, para esta vida terrenal. Imagínate nada más si nuestro cuerpo no se acabara. Sería difícil agradar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra lucha sería verdaderamente complicada y larga. Porque es generalmente cuando nuestro cuerpo sufre y se deteriora que volteamos nuestra mirada hacia Dios. Antes que eso suceda, nos creemos invencibles, invulnerables e indestructibles. La lucha para agradar a Dios se da en el plano espiritual, pero lo resiente y lo resiste nuestro cuerpo. Es la carne que día a día nos invita a desobedecer a Dios, que nos doblega ante la fuerza de nuestro espíritu. El apóstol Pablo nos describe esta realidad en su carta a los Gálatas. Por eso les digo, caminen según el espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Es una contraposición natural la carne con el espíritu, el espíritu con la carne. El espíritu nos acerca a Dios, nos lleva hacia nuestro Creador naturalmente, mientras que la carne nos aleja de Dios y nos empuja a ir detrás del pecado. Bendito Dios, que dispuso un tiempo prudente para mantenernos en este cuerpo, porque de otra forma sería imposible ganar la batalla contra el pecado y ser beneficiados con la vida eterna. Hoy, no importa cómo esté tu cuerpo, si se ha envejecido o quizás esté sufriendo alguna enfermedad, más bien, levanta tus ojos, porque la victoria se acerca. Llegará ese día en que tendremos un cuerpo esplendoroso, lleno de vida y vida eterna. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Amén. Amén.